Que tal amigos, bienvenidos a la segunda parte del cambio del clutch de la vortex Tuvimos que cortar el video y hacerlo en dos partes Porque tuvimos una complicación con la pieza de la vortex De hecho recuerdan que mostramos en el video Como es que había salido la pieza Nuestra campana del clutch había sufrido este Esa fractura De hecho ahí se alcanzan a apreciar ya las marcas que estaban haciendo las pastas Y pues como resulta que nuestra vortex es año 2022 No fue muy fácil conseguir las piezas Nos tardamos en conseguir las piezas Y por eso, bueno nuestro amigo el dueño de la moto Hizo una gran labor en poder conseguir las piezas Y miren, ya nos llegó la pieza nueva La verdad es que la consiguió muy rápido Porque inclusive directo con Itálica nos decían que podía tardar hasta un mes en llegar Y pues este amigo se movió muy rápido Entonces aquí tenemos ya nuestra Nuestro clutch nuevo completo De hecho miren, viene totalmente todo Trae el balero Aquí están nuestras pastas ¿Me vieron? Vienen con nuestros discos opresores Sus discos, sus platos opresores Sus discos, sus pastas Ajá Aquí está nuestra campana Totalmente nueva Sin absolutamente nada, nada, nada de juego Y lo mejor de todo esto Es que Pues trae la leva o presora de los platos Que va en nuestra tapa Esta es la nueva Esta es la vieja Ya vieron, trae la leva Trae su tuerca y sus rondanas Completamente nuevos Miren Tuercas Rondanas Que son estas que están aquí ya puestas Y también trae el bujecito Que va en la parte de acá atrás Vean, este bujecito También lo trae Entonces va a venir completamente todo nuevo Así que vamos a comenzar Pues esta parte ya es muchísimo más fácil Solamente vamos a montar Aquí estamos retirando nuestras rondanas Y nuestro buje anterior Pues vamos a comenzar colocando nuestro buje Acuérdense que es el nuevo Lleva la Esta parte, esta va a ser gruesa Ajá Va en el fondo Entra así Después seguiría nuestra campana del clor Vamos a retirarla de las pastas Y esta únicamente va a entrar así Y vean Ahí está entrando perfectamente Tenemos dos rondanas Acuérdense que viene con dos rondanas Una por tantito más grande Y otra por Que la otra La más grande Va así acá Cuando las rondanas tienen una Una cara con una pequeña pancita Esa pancita va hacia abajo Acuérdense Lo hemos visto en otros videos Ya que colocamos nuestras Pues bueno Ahora Como ya vieron Desarmamos Nuestras pastas Nuestros Los Porque Aunque se supone que es nuevo Y debería de venir algo protegido Lubricado Nuestras pastas Las vamos a Mojar un tantito Con aceite de motor El aceite que le vamos a poner Vamos a sacar un poquito Y vamos a mojar Y vamos a mojar Nuestras pastas Así Esto para que es Pues para que las pastas No trabajen en seco Ahorita que se enciende el motor Que todo esto va lubricado De aceite Claro que si Se lubrica Cuando el motor Está trabajando Por sal Porque se salpica Porque aquí llega A nivel de aceite Porque tenemos Venas de lubricación Que brincan Porque todo este engranaje Hace que esté salpicando El aceite También Ajá Pero Cuando nosotros Recién echemos Andar la moto Con las pastas nuevas Pues las pastas Van a estar secas ¿Verdad? Entonces De aquí En lo que se lubrican Se pueden Raspar Pueden tallar Entonces Vamos a lubricar Así nuestras pastas Por ambos lados Un poquito de aceite Y vamos a proceder A colocarlas Hace nuestro Después que sigue Un disco Nuestro disco Igual De hecho Si se dan cuenta El disco Como es de metal Es muchísimo Más fácil De lubricar Que nuestras pastas Nuestro disco Tiene dos caras Una se siente Un tantito Más plana Que la otra Que en este caso Es esto Es lo mismo Que las rondadas Las rondadas Que tienen pancita La pancita Va hacia abajo Lo mismo Vamos a hacer Con nuestros discos Y lo vamos a colocar Ahí en el astriado Y así vamos a hacer Con todas Y cada una De nuestras pastas Y discos Hasta acabar Ajá En los clutch Siempre Siempre Se empieza Con pasta Disco Pasta Disco Pasta Disco Hasta terminar Empieza Con pasta Y se termina Con pasta Si terminaste Con disco Es que algo Pusiste mal Ajá Pero siempre Pero siempre Van uno Y uno Uno Y uno Y siempre Es Un disco De metal Menos Que tus pastas Si tu Si tu clutch Es de cuatro pastas Traes tres discos Si es de cinco pastas Traes cuatro discos Si es de seis pastas Como este caso De la De esta moto Pues entonces Traes cinco discos Ya está lubricado Por ambos lados Colocamos Y así vamos a seguir Con todo Pues amigos Ya hicimos la revisión Y que creen que Esta tuerca No vamos a quitar Nuestro plato Porque esta tuerca No queda aquí De hecho Esta tuerca Se aprecia Que es la tuerca Que va acá Miren Es el mismo diámetro De hecho Agarren la cuerda Que sale ahí Es la tuerca Que va en el otro Nos pusieron Una tuerca Que no era Entonces Vamos a poner Pues la tuerca Que ya teníamos ¿No? Entonces Volvemos a poner Todo Ya está puesto Otra vez Todo ahí Vamos a proceder A apretar Con un dado 19 milímetros Acuérdense En el video De la Desarmada Y acuérdense Que tenemos Que bloquear Aquí Con Un desarmador O un tornillo Para que los Los dientes Se atoren Y podamos Apretar Esta tuerca No lleva Tanto apriete Ahí apretó Ahí la vamos A dejar Si se dieron Cuenta No es mucho Apriete Nuestros tornillos No se lastiman No se lastiman Nada Listo De acá De nuestra tapa Vamos a retirar La leva De empuje Colocamos la nueva Ya está en su lugar Y antes de cerrar Vamos a colocar Nuestro Valero En su lugar El cual decidió Salir corriendo Tenemos que ponerlo Lo más Derechito Posible Para que Entre así Sin ningún problema Ya vieron Así porque Luego los meten Chuecos Y empiezan A forzar A apretar Que no quieren entrar bien Hay que sacarlos Y vuelve a pasar Lo mismo Sale Ahora Que vamos a hacer Vamos a colocar Nuestra tapa En su lugar Y listo Tenemos que hacerle Este pequeño juego Para que se acomode Ahí la leva Ya vieron Ya está empujando Con las tapas De clutch Acabamos Colocamos Nuestros tornillos Recuerden que Los formamos Todos en una hilera Para que veamos Como van acomodados Nosotros empezamos A quitar De aquí Hacia la derecha En sentido A las manecillas Del reloj O sea que Empezamos a quitar De ahí Para acá Y podemos Empezar igual O vamos a empezar En inversa Agarrando el último Donde lo quitamos De acá Y así vamos a empezar A colocar nuestros Tornillos Para que no perdamos El orden Como van Porque si alcanzan A apreciar Hay de diferentes Tamanos Entonces vamos a Terminar de colocar Nuestros tornillos Ya están puestos Los vamos a llegar Un poco Con nuestra Extensión En nuestras manos Así nada más A donde llegan Ahora Ahorita que estamos Llegando con la mano Acuérdense que no estamos Apretando Simplemente A donde llega Y todo Ahí ya se giró Hasta ahí ¿Por qué? Porque el apriete En las tapas Va a ir cruzado Entonces vamos a tomar Uno de aquí Damos un ligero apriete Y nos vamos A la parte de abajo Luego vamos a cruzar Y volvemos A bajar Ahora vamos A continuar Con el otro lado Y así vamos A apretar Todos nuestros Tornillos Acuérdense Que el apriete Va cruzado Para que no vayamos A lastimar O deformar Nuestra tapa Ya apretamos Nuestras tapas Y sigue Colocar nuestro filtro De aire De aceite Perdón Simplemente Es colocarlo así En nuestra tapa Lleva un resorte Acuérdense El resorte Colocamos Nuestra tapita Hacemos presión Con las manos Y vamos A colocar El tornillito El otro Tornillito Y el tercer Tornillito Que se nos Quiso echar A correr Como el valero ¿Se acuerdan? Ya colocamos Nuestro filtro De aceite Ahora lo que sigue Es acomodar Nuestro Nuestro Chicote Del clutch Y ya Habremos Acabado Con nuestra Nuestra Tarea Vamos a Fajar Nuestras Tuercas Tenemos que Sacar Esta Esta Y vamos A pasar El chicote Por la Pequeña Abertura Que tiene En la Parte De acá Abajo Ahí Vamos A recorrer Ahí Eso Para que Es para Que podamos Tener juego Y podamos Hacer esto Ya vieron Solamente Entra Ahí en su leva Ya entró Y entonces Ahí vamos A ajustar Como se ajusta El clutch Vamos Vamos A empujar Nuestra Leva Al tope Allí En el tope Para que Empiece A activar El clutch Si queda Muy apretado Pues el clutch Va a estar Medio activado Y vamos A tener Problemas Ya solamente Resta Colocar El aceite Y echar A andar Nuestra moto Y Eso es Todo Pues bueno Amigos Eso es Todo Por esta Ocasión Ya colocamos Nuestras Pastas Ya ajustamos Nuestro Nuestro Chicote Ya terminamos Así es Como vamos A hacer El cambio De De pastas O en su defecto De clutch Completo De nuestra Vortex 200 Ojalá Les haya gustado Este video Acuérdense De suscribirse Comentarnos Dándonos Like Compartan Con todos Sus amigos El contenido Si es que Les ha gustado Si no Les ha gustado Igual Pueden Hacernoslo Saber A través De la Caja De Comentarios Nos Ayuda Mucho Que nos Den Like Que comenten Y Pues eso Es De la